Este fin de semana se realizará en Minatitlán la segunda Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación 2015 con el lema Yo Sé que Puedo a cargo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, dirigido a personas que deseen acreditar alfabetización, educación primaria y educación secundaria, para así obtener su certificado con validez oficial. La licenciada Yasmín Lineth Morales Álvarez, coordinadora de zona del IBEA Minatitlán, nos comenta. Este fin de semana acudan a las diferentes sedes porque se llevará a cabo lo que es la segunda Jornada Nacional de Alfabetización y Abatimiento al Rezago Educativo. Tenemos como primera instancia un evento de apertura aquí en el municipio de Minatitlán para invitar a toda la ciudadanía, a que todo el pueblo de Minatitlán se una a esta causa y aquellos que no tuvieran la oportunidad de aprender a leer y a escribir, puedan realizarlo. Las incorporaciones o las inscripciones son totalmente gratuitas. Aquellas personas que no concluyeron lo que es nivel de primaria y secundaria, a través de un examen diagnóstico pueden llegar a certificar. El certificado tiene validez oficial. Morales Álvarez menciona una estrategia para motivar a la ciudadanía que no sepa leer ni escribir, que es una gratificación entregada una vez concluidos los módulos de estudio. Todas estas acciones son impulsadas por el Instituto para apoyar la campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo. Aquí es el Instituto para la Cristiana Educación para los Adultos, con una estrategia sobre todo para apoyar a aquella población que no sabe leer y escribir. Al término de sus estudios se les gratifica. 500 pesos al concluir lo que sería el módulo La Palabra, posteriormente los otros módulos que son para empezar y matemáticas para empezar serían otros 500 pesos y son gratificados a través de Telecom.